Noticias jugosas, pero Bloopersone. El nuevo evento de Standard Kings ha comenzado. Ya podemos conseguir el primer premio. Que es esta mochila de Waffle de 11. Para conseguirla solo entra a este juego. Link en descripción. Cuando estemos adentro del juego, tendremos que buscar 5 objetos. Aquí te dejo las ubicaciones. Cuando tengamos todos los objetos, o tendremos la mochila de Waffle de 11. En otras noticias, Roblo ha sacado un pelo gratis que ya puedes obtener. Está bastante feito, pero de todas maneras, te dejo el link en descripción. Y la por último una gran noticia. Ya podemos comprar las tarjetas de regalo de Roblo. Para los que no saben estas tarjetas, ¿no están robos? No están ítems exclusivos. Por el momento solo podemos encontrarlas en Tienda Soto. Hasta aquí las noticias. Te quiero persone. Bye bye papaya.